¿Qué es el poeta Felipe Benítez Reyes? Para la ocasión. Se llama Soneto Estereodoxo para Tito Muñoz en los pastos solemnes de su coronación republicana. Ese era el título. Un Tito catalán en Algeciras, un charnego a la inversa de las modas, un poeta que entiende que las odas deben tener caderas de guajira. Un pintor, un juglar, un guitarrista que guarda sus sirenas en conserva. Un motero que rueda por la hierba, tatuado de buen contrabandista. Señor del ukelele y la metralla, funambulista insomne en el abismo y dueño de un castillo en plena playa. Ese es Tito Muñoz tan en sí mismo que nunca se ha pasado de esa raya que separa el vivir del espejismo. Y después de este pedazo de Soneto, un momento para la magia con un cantador granadino que está causando sensación allá por donde va. Hasta el punto de que cuenta ya con una nominación a los Grammy Latinos, al mejor algún flamenco. Escritor, crítico, investigador del flamenco y columnista. Les estoy hablando, cómo no, de otro amigo de Tito. Juan Pinilla. Buenas noches. En este caso, para mí, David Caro, guitarrista y un servidor, es un placer unirnos un año más a este pedazo de acto que organiza Ischiel Mirenagecida, de homenajes en vida. Los flamencos que somos tan dados a los homenajes, pero por desgracia apóstumos. Homenajes en vida, que es como tiene, que el año pasado fue el maestro de Vázquez de Sol y este año es un placer asomarnos al universo creativo de Tito, yo, y además conocer y compartir ese frondoso jardín de amistades que lo rodean. Y decirles que aparte de nuestra admiración y el granito del flamenco que aportamos allí en Granada, muy cerca de Vázquez de Sola, de Luis García Montero, también tienes unos amigos. Gracias a él, David, y yo. Un placer vamos a cantar por Mariana. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos como se le diga. No sinarte recordar el compromiso de la poesía, el compromiso de la música. Efectivamente, la mayoría de los artistas que están pasando por aquí, tus amigos Tito, son personas que tienen un compromiso como Ciudadanos, pero también lo tienen como artistas. Sara Mago decía, nuestro querido Sara Mago, que no se puede separar una cosa de la otra. Donde va el ciudadano quiere decir el artista intrínseco y, por supuesto, yo siempre reivindico el flamenco, que ustedes saben que todavía hay personas, cierta parte de una orbe intelectual que lo considera algo muy cercano al franquismo y nada más lejos de la realidad. El flamenco, en esencia, es el cante del pueblo, el canto que nace en un pueblo históricamente, como ustedes saben, ha basallado e incluso algunas de las primeras letras que encontramos ya son reivindicativas. Por lo tanto, el que hoy tantos artistas flamencos se hayan dejado dormir por ese canto de sirenas que viene de tantos sitios, nos parece más que lamentable reivindicar ese papel de lucha y de compromiso que ha tenido siempre el mundo del flamenco y que nosotros hoy aquí traemos y ponemos de manifiesto en tu homenaje. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.